El Ministerio de Educación de Nicaragua inaugurará dos nuevas obras de infraestructura escolar esta semana en los departamentos de Nueva Segovia y Matagalpa. En infraestructura escolar avanzamos esta semana celebrando con la comunidad educativa dos nuevas obras que han culminado y estas se inauguran festivamente en el Centro Educativo El Bosque, comunidad Aguascalientes, municipio de Jalapa, en Nueva Segovia y el Centro Educativo Iván Leis Raff en Polo de Yalí, municipio de El Tuma, La Dalia en Matagalpa. Salvador Banegas, asesor presidencial para la educación, dijo que en esta semana inicia la construcción de dos nuevas obras de infraestructura escolar. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Adelante entonces una semana de celebraciones, de entrega y reconocimiento, de muchas festividades y sobre todo de aprendizaje, aprendizaje para emprender, para prosperar, para el desarrollo humano pleno. Para Noticias 12, Luisa Centeno.